Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Hace tiempo ni yo misma me encontraba Me fui perdiendo aunque tanto me gustaba Preguntando qué es lo que de miseria Si para siempre mi alma seguirá vacía Fui guardando las heridas en mi pecho Coleccionando uno a uno mis despechos Llegaste justo cuando más herida estaba Pa' darle rumbo a alguien que solo improvisaba Y yo que siempre fui de hacer Todo con miedo a perder Hoy apuesto todito por ti Aunque no hay garantía Y si es contigo me da igual Por ti yo me dejo llevar Porque un día a tu lado ha venido a esperar una vida Si tuviera que repetir Cada paso hasta coincidir Con gusto yo lo haría Y yo que siempre fui de hacer Todo con miedo a perder Todo con miedo a perder Hoy apuesto todito por ti Aunque no hay garantía Y si es contigo me da igual Por ti yo me dejo llevar Porque un día a tu lado ha venido a esperar una vida Si tuviera que repetir Cada paso hasta coincidir Con gusto yo lo haría 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 A la sombra de un encino, hoy me puse a recordar Las palabras de mi viejo, el que siempre supo más Tanta falta que nos hace, su consejo y su mirar Desde que no está mi padre, no ha dejado de llorar Todavía su caballo, no lo deja de buscar Hay quien dice que en la sierra, lo escucharon relinchar Cada penca trae su nombre, su enseñanza y su calor No se borra con los años, lo que siembras con honor Y aquí lo siento, en el viento cuando sopla acá en el monte Cuando en el amanecer el sol se rompe No lo veo, pero sé que no se va Y aquí lo siento, cuando canta una guitarra y me desvelo Cuando me ganan los tragos y me quiebro Me hace falta, pero sé que aquí está Cada penca trae su nombre, su enseñanza y su calor No se borra con los años, lo que siembras con honor Y aquí lo siento, en el viento cuando sopla acá en el monte Cuando en el amanecer el sol se rompe No lo veo, pero sé que no se va Y aquí lo siento, cuando canta una guitarra y me desvelo Cuando me ganan los tragos y me quiebro Me hace falta, pero sé que aquí está No se borra con los años, lo que siembras No se torné yo, creo, de sentir además Corro mi vida, se había despedida desde que llegaste Querías cuidarme, con mentiras Pero con tus ojos tú te delataste Y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Porque no pedí perdón Si ya me es indiferente ¿Quién se quedó con la razón? Yo te digo abiertamente que me he perdido Mi México duele La roma ya no se siente igual Ay, desde que tú estás con otra gente Porque ahora vivo con el corazón Partido completamente en dos No veo la televisión Mi noticia más urgente es que en México duele cabrón La roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo, y yo Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme 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 Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda 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 De la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos La, 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 la Oh, 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 oh Dime qué se siente Haber estado tan cerquita de un pa' siempre Y de un pa' siempre fuimos nunca de repente Y ya no hay nada ni un recuerdo pa' guardar Dime, dime qué se siente Que te pensaba y ahora ni por accidente Que te lloré un poco más que un chingo de veces Y que a veces me pregunto qué te di Pa' haberte dado todo de mí Me perdiste por sentirte seguro Yo fui lo mejor que te pasó, te lo juro Sé que te hace tanto daño Que yo ya no pienso contestar tus llamadas Y cuando me extrañas cuéntaselo a tu almohada Sé que te hace tanto daño Que para mí seas un extraño Al que ni un poquito extraño Te perdiste lo mejor que te ha pasado Me perdiste por sentirte seguro Yo fui lo mejor que te ha pasado Yo fui lo mejor que te pasó, te lo juro Sé que te hace tanto daño Que yo ya no pienso contestar tus llamadas Y cuando me extrañas cuéntaselo a tu almohada Sé que te hace tanto daño Que para mí seas un extraño Al que ni un poquito extraño Te perdiste lo mejor que te ha pasado Undo esto es lo mejor que te ha pasado Yo ya no pienso Tú ni un Panzer Pues como si no quieres Tú ya noек